Brevemente les queremos contar que hoy estamos acá y para nosotros y para ustedes que son las egresadas y los egresados de los cursos de cuidadores es una gran fiesta, por lo tanto felicitaciones a todos por los logros pero les queríamos contar que esto es un proceso que hoy nos encontramos acá con la entrega de certificados certificados oficiales que van a acreditar la formación que ustedes han recibido por el Ministerio de Educación de la Nación pero esto comenzó, ya casi vamos a cumplir dos años de un trabajo conjunto con FEMUCOR para poder lograr los siete cursos en la provincia de Córdoba queremos agradecer porque el profesionalismo que ha puesto la Federación y el esfuerzo de encontrar en cada corredor los profesionales indicados para acompañar esta tarea ha hecho que esto sea todo un éxito y ustedes que son los protagonistas del acto de hoy que son regresados y desegresadas y hoy se van a ir a sus hogares con un título que los habilita a continuar esta tarea de formación y por último les queremos decir que esto también es posible porque hay un Estado presente porque a ustedes este curso fue totalmente gratuito pero hay un Estado que piensa en estas políticas públicas de formación para el cuidado de personas mayores y que invierte en la formación para que el objetivo final es que ustedes cuiden con calidad el servicio de asistencia que van a otorgar sea el beneficio de una mejor atención a las personas mayores de nuestro país que hay que destacar como dijo Alejandra todo el equipo que estuvo detrás de los profesionales mismos para nosotros es muy importante porque detrás de eso también hay una visión que tiene que ver con bueno, con pensar la vida desde otro lugar de la economía social pero también desde otra mirada filosófica de la solidaridad y de algo que para nosotros tiene este conjunto de valores que excede el proyecto en sí mismo y que se ve reflejado hoy por ejemplo en la posibilidad de concretar una cooperativa es decir, las personas que hoy las más de 300 personas que hoy se están recibiendo acá van a poder conformar tener la opción de estar cobijados por una organización que no solamente va a brindar un servicio de calidad como decía Alejandra y toda esa seguridad a las personas que van a requerir ese servicio sino también que va a dar calidad de trabajo dignidad del trabajo y profesionalización entonces nos parece sumamente destacable para nosotros nos parece un círculo virtuoso digamos, haber logrado esta articulación con FEMUCOR que nos da la posibilidad de llegar con toda la organización de las mutualidades son 29 los mutuales que han hecho todo el esfuerzo porque bueno, el Estado puso una parte y la otra todo el movimiento así que la verdad que destacamos agradecemos mucho esto y les deseamos un hermoso nuevo recorrido que muy probablemente ya lo estén haciendo pero hoy con un certificado más formal digamos, de su trabajo más capacitadas y capacitados así que desde ya muchísimas gracias muchas felicitaciones y bueno, cuentan con nosotros para seguir actualizándose capacitándose esa es la idea seguir apostando por más soy malplatense cuando tenía 19 años conocí de la mano de mi padre lo que es el movimiento cooperativo hoy tengo 71 años toda una vida pero quiero decirles que lo más fantástico que yo viví en mi vida cooperativa fue hace 6 meses haber conocido Devoto haber podido estar 8 días acá con este señor Menso y toda la gente que me recibió de esa manera y que pude compartir una vivencia de toda una localidad cooperativista hoy con el título de cuidadores ya están deseosos obviamente de trabajar con el adulto mayor muchos seguro que ya tienen experiencia pero ahora les viene una nueva situación que es aprender un nuevo rol que es el rol de cooperativista el que va a entrar a la una cooperativa es el rol de asociado y eso me implica muchas mucho compromiso mucha participación y también derechos pero fundamentalmente tengo que aprender a aceptar las reglas de juego el movimiento cooperativo tiene reglas de juego diferentes a las cotidianas y las tengo que poder aprender y las tengo que poder internalizar y esto solo se hace viviéndolo pero la posibilidad de cerrar este trayecto en deoto es un regalo para nosotros decirle que desde el 2016 el licenciado ruso viene convidando a la mutualidad argentina a involucrarse en este tema porque tenemos una preocupación una es el envejecimiento de la población y otra la manera en la que se va vulnerando como se hizo a lo largo de toda la historia de la humanidad los derechos de las personas adultas mayores las niñeces las adolescencias y nosotras las mujeres pero quiero aprovechar porque todos los procesos tienen personas que los alientan y hoy está acá Nori Pastore está Ana María Espinoza coordinadora de la Comisión de Mujeres de la FEMOCON está Mari de Brigma está Graciela Sánchez pero este grupo de mujeres acompañaron el movimiento de la Secretaría de Género de CAMP para poder instalar con más fuerza este tema no solamente por el tema del envejecimiento poblacional sino porque acá suryace una de las desigualdades estructurales de género nosotras las mujeres las identidades feminizadas cuidamos muchísimo tiempo más y esta tarea que realizamos no es remunerada no es debidamente reconocida y de hecho el aporte de las actividades que realizamos para la sobrevivencia para la reproducción de nuestra vida diaria forma parte del entramado productivo argentino a la dirigencia de la mutualidad cordobesa y porque hoy estamos convencidas y convencidos que sin el apoyo de la mutualidad del cafecito de los traslados del acompañamiento del amor que pusimos a circular en este proceso hoy no podríamos estarlas acompañando y acompañando a todos y todas las egresadas de las cuales me atrevería a decir que conocemos algo de sus historias de sus vidas personales Estado organizaciones y comunidad aunando esfuerzos potenciando las virtudes para lograr este tipo de resultados cada uno podrá tomar hoy su título oficial de validez nacional y lo repetimos hasta el cansancio porque hoy salen de aquí profesionalizados para encarcer la profesión para la cual se han formado en cualquier lugar de la República Argentina esto es muy positivo y lo deben saber queríamos dejar ante ustedes una salida laboral cada una y cada uno sabrá si la tomo o no y en este transitar fuimos conformando Cuidarte Bien que aquí están integrantes del Consejo de Administración cada una y cada una de los egresados les deseo mucha prosperidad y a quienes los deseen quiero darles formalmente hoy la bienvenida al universo de la cooperativa Cuidarte Bien al universo de la economía social y solidaria que realmente transforma la vida de la gente realmente transforma la vida de las comunidades donde nos desarrollamos no es fácil expresar en palabras todo lo vivido en estos cuatro meses y así en este recorrido no solo adquirimos conocimiento formación sino que compartimos vivencias anécdotas que fueron ayudando a que nos conozcamos un poco más y poder crear un grupo de seres humanos maravillosos aunque al principio nos costó relacionarnos logramos aprender a escucharnos conocernos entenderlos lloramos reivindos y hasta comenzamos nuevas habitudes y vínculos estamos muy agradecidos a Fumocor a Dinacán y a cada una de las virtuales de nuestra hora nuestros pueblos que hicieron posible los lugares de cada encuentro en lo virtual en lo presencial a nuestras familias que nos apoyaron incondicionalmente y por supuesto a nuestras profesoras que con su paciencia experiencia dedicación y amor hicieron posible que llegara este día tan importante nuestro egreso hoy nos comprometemos a seguir mejorando nuestro trabajo para poder brindar a cada adulto mayor una digna y mejor calidad de vida es un gran privilegio y una gran responsabilidad en la que estamos orgullosos porque mejorar es un acto de amor felicitaciones queridos empresarios somos cuidadores de la custodia ¡Gracias!